la cantidad de lágrimas que está haciendo oyovers llorar a los progres es una cosa esto es una cosa bueno si no teníamos suficiente con todo lo que ha sucedido con genshin impact y el caso de los colores de piel los colores de piel que no les gustan a los progresitos ahora viene el juego se les son cero con su personaje caesar king vale que es una mujer que bueno pues al parecer es una mujer así muy aguerrida muy valiente con su armadura pues una mujer así muy valerosa pero resulta que oyovers ha decidido lanzar un tráiler bueno un tráiler un videoclip vale de musical digamos haciendo como una especie de de anime de romance vale en donde se ve a esta heroína pues enamorada de un señor problema que los progres en su cabeza en la cabeza de los progres este pero la cabeza enfermita de los progres este personaje era lesbiana porque a ellos o sea ellos de estas cosas las piensan y tienen que ser canon eso es así entonces que ha sucedido que se han puesto a llorar por twitter se han puesto a llorar por twitter han hecho han montado un berrinche pues como ellos suelen vale lo que ellos suelen que es lo que hace un progre llorar porque pues por lo que sea por lo que sea yo lo único que digo es que estos progres que tengan la experiencia de lo que pasó con genshin impact vale podríamos volver a probar a ver qué sucede porque yo no sé si os acordáis pero llegaron los progres llegaron a enviar a enviar a enviar quejas de lo del tema del color de la piel a enviar quejas al servicio técnico de genshin impact vale me encantaría que lo hicieran ahora también con senles son cero sabes me encantaría que lo hicieran que mandaran un montón de cartas quejándose de cartas de emails quejándose al servicio técnico para que le dijeran es sólo un juego que fue lo que le dije es sólo ficción perdón no era no era un juego era ficción que era ficción que fue lo que le contestaron con genshin impact el caso de genshin impact entonces estaría guay que lo volvieran a intentar sabes porque yo que sé es gracioso ver como los chinos como los chinos están basados básicamente pasados como cuando black myth wukong o como esta gente de ojo bears que la verdad es que están bastante basados porque es que es eso les respondieron es un videojuego y es ficción si no te gusta descarga de otro juego que coño me estás contando que me estás contando a ver que es un juego gratuito que coño me estás contando no te gusta pues no juegues ya está bueno aparte todo a todas estas cada vez que los progresas intentan hacer boicot a algún producto de ojo bears vale cada vez que intentan hacer boicot al mes siguiente tiene más ganancias que el mes anterior sólo digo que a lo mejor el tema de que ellos boicote en algo a lo mejor funciona pero funciona al revés vale funciona al revés de lo que ellos se piensan la gente dice hay que a esta gente le molesta me lo voy a descargar sabes digo vamos allá vamos con la noticia tal eleti los fanáticos del western zandles zone zero pierden la cabeza después de que o llover se desacredite el canon de la lesbiana caesar king inmediatamente después del último boicot fallido a genshin impact del mismo grupo ahora lo vamos a ver entera o demográfico los fanáticos occidentales están teniendo un colapso en las redes sociales después de que o llover se confirmara que el personaje están colapsando están colapsando estrepitosamente de zandles zone zero caesar king es heterosexual el último título gratuito del desarrollador chino mioyo zandles zone zero pone a los jugadores en la piel de uno de los dos protagonistas ya sea el hombre wise o la mujer bell y les encarga viajar a diferentes dimensiones conocidas como halos para eliminar a los monstruosos y serials que amenazan al mundo y que residen en su interior y como en todos los juegos de mioyo en lugar de arriesgar la vida y la integridad física completamente solos los jugadores que se animen a participar se encontrarán formando equipo con varios miembros del grupo reclutados de varias facciones diferentes del juego aquí está el personaje vale ellos pensaban que esta chica esta heroína pues era lesbiana vale porque pues ellos en el fondo son ellos los que los que intentan reforzar siempre los estereotipos sea esta chica este personaje concretamente es así como como valiente es así como como pues con una fortaleza así con una pues pues así como muy decidida y todo este tipo de cosas y ya está tiene que ser lesbiana es como la lesbiana machorra sabes ellos ven este personaje ven que es una que tiene mucha energía masculina vale que es un personaje con mucha energía masculina y automáticamente lesbiana porque porque no hay formas no hay diferentes formas de ser mujer sabes o sea tú para que un progre te lea como mujer sea te codifique como mujer tienes que vestir de rosa ponerte lacitos zapatitos ponerte faldas de faldas así rositas con flores y todas las hitos y todas esas cosas sabes entonces si eres una mujer vale si tienes cualquier tipo de actitud masculina automáticamente eres un eres bueno una mujer lesbiana puede ser o directamente trans vale que esto es algo que les encanta a los progres vale uno de esos miembros del grupo es casio king el fuerte lo estáis oyendo porque yo no porque porque se me ha acabado la se me ha acabado la batería de los cascos tengo que mirar qué bonito es el diseño el diseño está chulísimo el diseño me parece una fantasía me parece increíble todos los diseños de personajes que hacen en este estudio me parece me parece una preciosidad líder de cabello verde de la pandilla de motociclistas del anillo exterior los hijos de clydon y es gracias a su posición como la simple como una ensalada y directa cabeza de dicha pandilla que muchos fanáticos occidentales irónicamente apoyándose en los mismos estereotipos de género y sexuales que dicen denunciar han llegado a creer que casear tiene que ser una lesbiana bush estoica pero a pesar de su ferviente cancionero el 25 de septiembre mi hoyo lanzó un nuevo vídeo musical en el canal oficial de youtube the endless zone zero que hizo que su mundo se derrumbara el mundo de los progres se derrumbó así de fácil así de fácil es desmontar a un progre o sea haciendo que un personaje sea heterosexual es maravilloso acompañado por la canción de amor escrita e interpretada por chilichi el vídeo muestra el lado romántico y femenino de césar al representarla como la heroína de un manga romántico que finalmente se enamora no de una mujer sino del personaje masculino guays mientras que la mayoría de los fanáticos estaban entusiasmados no puede ser eso no puede ser eso se ha enamorado de un personaje masculino sacrilegio sacrilegio les hicieron queer baiting por descubrir el lado romántico y femenino de césar así como por presenciar el nacimiento de una nueva pareja los críticos occidentales estaban perdiendo la cabeza por lo que percibían como toyover se reducía a su reina lesbiana bush dura a una bifu heterosexual la están reduciendo una waifu na 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 no era una waifu de antes sabes como sea los chicos les importará tres cojones lo que piensan los progres de un personaje de la sexualidad de un personaje para que para que un personaje sea una waifu sabes como sea los tíos les importará que tú creas que es lesbiana para que no sea su waifu es que de verdad yo no sé yo no sé de dónde cojones sale esta gente te lo juro ahora lo vais a ver vais a ver los tweets los tweets son vamos bueno hay que ponerlo hay que ponerlo lágrimas de progre otra vez perdonarme pero hay que ponerlo ahí las tenéis vamos a ver las lágrimas últimos 10 segundos de ese trailer fueron innecesarios y realmente reducen el poder que podría tener el personaje de césar pero en lugar de eso la reducen a una waifu como vamos vamos a ver vamos a ver si yo te entiendo porque a ver también yo es que soy una señora ya muy mayor y a lo mejor las los lenguajes estos de modernos de los progresitos de hoy en día a lo mejor es que el problema es mío puede ser vale yo lo admito pero me estás diciendo que una mujer tiene menos poder y es heterosexual en serio estás diciendo que eso lo piensa es de verdad si una mujer es heterosexual ya tiene menos poder sabes que creo que aparte de heterofobia si eso existe aparte de eso creo que eso es un poquito misógino sabes porque en tal caso de todas maneras bueno también te digo estos son personajes no existen sabes es ficción no existen no 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 le des más vueltas sabes bueno en todo caso si una mujer es heterosexual y decide bueno decide uno no decide no quiere enamorarse pero lo habrá hecho pues por una decisión suya en última instancia será una no una motivación por no voy a decir decisión pero si una motivación no entonces es como si decide si una mujer decide ser heterosexual su poder te redujo dice ariel jazz del prota ja 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 me gusta eso ella grandota y el chiquito todo bonito en serio no la no lo sé no lo he visto no he visto cómo es él no lo he visto vídeo arroba chumbú ella es realmente asquerosa escribió arroba vuelís o mover asquerosa no 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 escribió vale ella dice ella es ella es hetero y vale lo ha lo ha traducido mal no ha dicho ella es realmente asquerosa ha dicho ella es hetero straight es hetero y es asqueroso o sea es asqueroso es que asco vale entonces ella es hetero qué asco eso es lo que ha dicho verse sí por favor esto no es lo que tú borras borra a exigió arroba esto es no este comentario es hoy o verse este no eres tú borra borra vale y es como no sabes no lo voy a borrar roba sandor guiomajo te pupi acusó a o lloverse de arruinar deliberadamente el personaje de casear porque las mujeres fuertes y malvadas asustan a algunos tipos de hombres y hoy o también necesita su dinero por eso existe este vídeo y sé que algunas mujeres también se sentirán decepcionadas por esto o sea básicamente les está acusando de haber hecho a este personaje heterosexual para atraer la mirada masculina de su público objetivo y eso pues obviamente está mal dice jainus una mujer gay es más poderosa porque recibe los rayos queer de las pelis de marvel o eso entendí el artículo claro es que recibe los rayos queer los rayos mac queer de las pelis de marvel sí 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 en un tuit ahora marc griffin muchísimas gracias por tus cinco dólares te mando un beso enorme dice si la heterofobia existe yo me pregunto acaso no quieren a su madre claro es que es es que es eso tío es que es eso eliminado arroba yango llegó a acusar a olloverse de complacencia con los straight cell con los straight cell que son los straight cell supongo que serán los heteros incel no supongo supongo que es eso dice coty esta gente viendo un documental de animal planet o esa leona la mío a otro seguro que son queer espera porque se está dejando montar por ese león que asco este tráiler puede ser mi gota que con el vaso con z z z después del desastre de jane barra diagonal ses dijo el fan descontento voy a decir esto no estoy aquí para discutir con nadie si te gusta esta adulación a los heterosexuales adulación a los heterosexuales ojito adulación a los heterosexuales bien por ti a mí no me gustó y eso está bien se nos permite tener opiniones diferentes pero también k y s bien dice biglion esa gente no se dan cuenta que refuerza los roles de género al querer homosexualizar a cualquier personaje que no se comporte estereotípicamente masculino y femenino es lo que digo yo siempre siempre digo lo mismo que no entienden que una mujer puede ser una mujer muy masculina y que le gusten los hombres no lo entienden o sea una mujer le puede gustar ir a jugar al fútbol llevar el pelo corto ponerse ropa tres tallas más grandes y aún así seguir siendo una mujer heterosexual y un hombre puede ser muy afeminado y ser un hombre hetero son cosas que ellos no entienden a ellos no pueden entenderlo ellos lo etiquetan todo lo tienen que etiquetar todo por lo menos en este caso lo están etiquetando con con las orientaciones sexuales pero hay veces que van más allá y te lo etiquetan con no es que tú si no te gustan las cosas típicamente femeninas es que eres trans es que eres un hombre trans sabes si tú eres una mujer que le gusta el fútbol y llevar el pelo corto y camisas tres tallas más grande aunque seas hetero y te gusten los hombres ojo aunque seas hetero y te gusten los hombres tú eres un hombre trans por lo tanto no eres hetero eres homosexual eres gay es una puta locura todo todo por tu expresión como tú quieras llevar la ropa como tú quieras llevar el pelo como tú les da igual o sea ellos te ponen su etiqueta y son incapaces de entender que hay gays súper masculinos hombres gays súper 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 masculinos hay hombres que hombres gay súper femeninos súper afeminados hay hombres hetero muy masculinos y hombres hetero muy femeninos también esas cosas no las entienden no pueden entenderse no pueden entender que tú no tienes por qué ser una mujer con el estereotipo de la mujer y lo que ellos entienden por mujer que es ponerte las hitos y tacones y llevar maquillaje y vestidos de flores sabes es que solamente entienden a las mujeres y son así sabes es que es que es muy fuerte lo de esta gente tuit de seguimiento agregaron los últimos 10 segundos de ese tráiler fueron innecesarios superfluos y no deseados y realmente reducen el poder que podría tener una cesar proxy pero en cambio la reducen a una baifu como vamos de verdad dios mío de verdad que sufrimiento ser progre que sufrimiento ser progre cualquier cosa bonita de ver un videoclip que te ha hecho para tu videojuego al que juegas todos los días en los en el que inviertes un montón de tiempo un montón de horas un montón de esfuerzo te hacen eso para que para mantener al fandom vivo y esta gente se pone a llorar porque no es lesbiana yo ya de verdad yo con con esta gente no puedo en fin le damos al out y